Voy de cantina en cantina Expresando lo que siento Yo sé que soy un borracho Borracho ciento por ciento Mi mujer se fue con otro Y yo loco de contento Se acabaron las peleas Ya no tengo sufrimiento Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Si me caigo me levanto Soy rápido como el viento Me echan de las cantinas Me retiro al momento Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Hay dos cosas en mi vida Que me mantienen muy contento Las mujeres, las bebidas Son mis dos grandes tormentos Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Y el día que yo me muera La muerte será llorando Llorando de sufrimiento Porque se llevó un gran borracho Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Porque yo soy un borracho Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento No llorarán mis amigos No se escucharán un lamento Porque ellos son como yo Borracho ciento por ciento Borracho ciento por ciento Porque yo soy un borracho Porque yo soy un borracho Borracho ciento por ciento Soy un borracho